Es que la verdad no me veo afuera de la U, no me quiero ir. Si llega una oferta, yo la verdad que lo dije, estoy muy cómoda acá, tengo recién 31 años, soy joven, vigoroso. No, soy joven, quizás todavía tengo la oportunidad de salir, obviamente, pero la verdad que no me veo afuera de acá, siendo campeón o no siendo campeón. Obviamente sí quiero ser campeón, que tengo muchas ganas de ser campeón acá, de ganar cosas con el equipo. Jugar como lo estamos jugando ahora, Copa Sudamericana, por qué no Libertadores, pero la verdad que disfruto mucho estando acá como institución, la web es muy grande. Me tocó estar en Inglaterra, en Alemania, en cuanto a infraestructura, esto está a nivel de Europa, no tiene comparación, así que yo la verdad que estoy feliz acá.